a Chihuahua, México, cerquitas y pegaditos al Paso, Texas, Estados Unidos, a unos, a unos minutitos, ya vamos a reanudar nuevamente, no se me vayan por favor de la transmisión, háganme el favor y compartan, compartan la transmisión para que más gente pueda vernos, aquí viene, ya está listo la bestia, ya está listo para reanudar y correr, para que vean que bonito que mayanta, la forma de fabricar nubes de este carro es simplemente impresionante, vean, vean, menos mal que estamos aquí, donde no hace tanto calor en este momento, eso, es fabricar nubes al estilo Chihuahua, la bestia como siempre, haciendo su muy, muy buen trabajo, y aquí va este Mustang 5.0, super cargado, hacer lo que sabe hacer muy bien, correr como una bestia, ya estamos, ya está listo el piloto, ya están preparándolo con su aditivo, para que se pegue, ya se pegó, ya se pegó, ya se pegó, sus llantotas, llanta grande lista, vamos a ver ahorita, como se levanta, las llantas delanteras, ¿qué me pega el brinco? ¡Qué buen brinco pegó! ¡Buen brinco! ¡Y allá va la bestia! 9.50, en el cuarto de milla, muy buenos tiempos, a pesar de que está haciendo bastante calorcito el día de hoy, muy buenos tiempos, vean esta moto que chulada, no, pues ya sé cuál va a ganar, la hayabusa, hayabusa contra dicha, chulada, ¡Chulada! ¡Vámonos! ¡Hacia la hayabusa! ¡Hacia la hayabusa! ¡Esta! ¡Madre es un demonio! ¡Hasta la hayabusa! ¡Tirotote! 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 ¡Jayabusa! ¡Adelante con mucha facilidad! ¡Hacia la hayabusa! ¡Y alláabusa! ¡Y les presentamos las carreras de los lentos! ¡Ya llegaron! ¡March! ¡Marchito! ¡Marchito contra un lancercito! ¡Vamos a ver cuál es menos lento! ¡No sé! ¡No sé! ¡Y allá van! ¡Les aviso cuando lleguen! ¡No deben de tardar, pero! ¡Dos días! ¡Tres días! ¡Pero pronto van a llegar! ¡Pronto van a llegar! ¡Es cuestión de perseverancia! ¡Aquí les avisamos! ¡No se preocupen! ¡Y al final de los 400 metros el ganador es el Lancer! ¡No tardó mucho en llegar! ¡Es lo bueno! ¡Bueno! ¡El calor está macizo! ¡Tienen buenos, buenos carros! ¡No, no me está parecido! ¡No me está parecido! ¡Entre Camaro contra Challenger! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Camarito contra Challenger! ¡Se me hace que este Z28 anda jalando más duro! ¡Que contra aquel Challenger! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Ya se pegó! ¡Ya se pegó! ¡Agarró chiquito que estaba allá! ¡Listo! ¡Listo! ¡Z28! ¡Challenger! ¡Vamos a ver! ¡Un par de los dos! ¡Voy blanco! ¡Voy blanco! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Listos! ¡Enfilándose! ¡Y... ¡Rojo! 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 ¡Rojo para el Camaro! ¡Inmediatamente! ¡Perdió! ¡Porque salió en rojo! ¡De las generaciones de los 80s! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Un Yetita! ¡Noventero! ¡Otra! ¡Otro! ¡Igual! ¡Pero más nuevo! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡No sé cuál irle! ¡Pero los rojos siempre me gustan más! ¡Hijuela! ¡Pero se quedó patina y patina el rojito! ¡Y ahí va el Yetita viejo! ¡Pero va alcanzando el nuevo Yeta rojo! ¡Va a llegar adelante! ¡Rojo! ¡Y aquí está el buen Nova Negro! ¡Este! ¡Novita negro! ¡Turbo! ¡Hala! ¡Muy! ¡Muy! ¡Muy duro! ¡Y! ¡Pues bueno! ¡Aquel! ¡Neoncito blanco! ¡Turbo! ¡No se diga! ¡Va a ser una muy buena carrera! ¡Ay wey! ¡No se está agarrando! ¡No se está agarrando! ¡O se está agarrando de más! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver aquí con el buen Luis! ¡Vamos a ver aquel! ¡Aquel moparcito! ¡Va a estar buena la carrera aquí! ¡Va a estar muy buena! ¡Listos! 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 ¡Ahí! ¡Ahí mero! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Buena salida del Rey Azteca! ¡El Zunova! ¡Contra el Neón! ¡Va muy cerrada la carrera! ¡Vamos a ver! ¡Al final! ¡El Rey Azteca! ¡Con Zunova! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Este! 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 ¡Transformación ZL1! ¡Si no me equivoco! ¡Creo que lo hicieron súper cargado! ¡Bien! 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 Z LET! ¡1 ¡Custom! ¡Bien! Vean nomás que bonito. ¿Se oye como... se agarra este... camarito OSS. Se agarra bonito el canejo. Vamos a ver como sale disparado. Creo que si es transformado Justo Se oye Espectacular Muy bonito ese motor Muy, muy bonito Listo, eso Buen, buen carro Muy buena carrera Aquí se están enfilando Ahora, dos Mustang GT 5.0 Azul, rojo O rojo Me gusta el rojo Pero vamos a ver Al final, cual trae más Blacklist Grupo Blacklist Vamos a ver Los dos son muy buenos carros Ahora sí que, no sé, no sé Ando creyendo que además El azul va a estar más power Pero vamos a ver Saludos a esta tequila Esto es en Chihuahua Capital Autódromo Internacional Francisco Villa Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va Y allá va en el azul Como si nada Lo dejó Parado al rojo Básicamente Parado lo dejó Fácil 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 La rampa Contra esta Ford Vamos a ver aquí Cómo se pone La Ford Y al final de los 400 metros Eso GLI GTI Contra GLI Y que ese ruido yo lo conozco Pues es mi carro Pinche carro Cuando no lo traigo yo corre más Es que con Con mi tuner Le saca Le saca la fulga Vamos a ver GLI Contra GTI En teoría debe ganar la golf Aliviana En teoría Pero en la vida real Quién sabe Vamos a ver Qué pasa Al final Pero parece que la GTI Y Eso GTI Muy bien Y Aquí viene mi Audi Sin mí Eh loco Quiero que corra Quiero que corra Oye Tony Es cierto que el carril izquierdo Es un Audi A Como un Audi A Como un A Ahí va El Audi A Ajeno Le están sacando las folgas Vamos a ver Buena carrera de ese Audi Y pues ya vimos quién ganó por mucho Vamos a A ver Vamos a ver Aquí viene un Carrerón El Angelito El Angelito Con su K24 All-Wheel Drive All-Wheel Drive Casi ponchado Vamos a ver Este vuelo Entre Trabajo Contra Ferd Mesenchichi En carril derecho Miren que lo va Y lo tiene por ahí Un parranco Y vean Vean las llantas Está casi ponchado Debe de traer unas 8 libras Más o menos Casi ponchado Para poderse agarrar Y eso que es tracción En las cuatro ruedas Vamos a ver Java Tuner El Angelito Hijo de su madre Qué bonito Está corriendo Este Civic Qué bonito Bien 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 Hizo Un carrerón Ese Civic ¿Me querían atropellar? ¿Qué onda Con ese SRT? Vamos a ver Cuánto hizo Bueno Hijo Es que aquí no sería Un atropellamiento Sería una colisión Vamos a ver cuánto hizo Ese Civic Que se oyó Muy 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 fuerte Vamos a ver Una colisión Ya el CrossFit No te pega tanto ¿No? Vamos 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 10 ¿10 0-5 O 10-50? 10-50 Bueno 10-50 para el Civic Es un buen tiempo Aún está Lejos De sus Tiempos De sus Grandes Tiempos Aún está lejos De su 10-20 O 10-10 Que ha hecho Vamos a esperar Un momento Los carros Están reposando Un momento Y Ahorita Vamos a Ahí vienen Ahí vienen ya Muy bien Si Si este Camaro Está Muy Chico Muy Muy Chido Esto Está sucediendo En el Autódromo Internacional Francisco Villa En Chihuahua Muy 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 fácil Vamos Y Nada Vamos a ver Vamos Muy bien Vamos Vamos a ver Esta chema De que anda Jalando Señores Buena Tensión De algrino Esta chevrolet Anda jalando Bien Bien Duro Se ve Completamente Normal Pero Debe traer Muchos Caballos Tensión Llatz D ya vamos como si nada muy pero muy rápido vamos a ver este Cobrita SVT contra aquel PMW pues hoy cobra hoy cobra vamos a ver como se pone al final de los 400 metros pero siento que este Cobrita va a ser otro rollo Mustang BMW estamos esperando a que se acomode ese Mustang no se que ha pasado ya se bajó eso es lo que pasaba cambio de guerra y allá va el Mustang y parece ser que el BM va adelante vamos a ver no 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 ya el Mustang va adelante al final de los 400 metros muy fácilmente ya se está empezando a poner bueno ahora si con los carritos esta Ranger contra el Zuru en teoría el Zuru le debería ganar muy fácilmente pero si jala si jala esa Ranger casi creo que va no no va el Zuru adelante no se ahorita vamos a ver si va ligeramente adelante al final de los 400 metros Ranger a ver eso fue una sorpresa y se va a poner bueno este Shelby quema muy bonito muy pero muy bonito aquí fue la aquí fue la chica tuve que dejar de respirar un rato tuve que dejar de respirar un rato tuve que dejar de respirar un rato tuve buena mesa pinchi taponeada AMG contra Shelby nomas por la quemada voy por el Shelby vea 8 biturbo contra 5-0 y si vean nomas se fue se fue se fue se fue como si nada el otro no tuvo nada que andar haciendo contra este super Shelby que chulado que chulado así es como se quemaba pero mira el Chevy es un Yetta jajaja Yetta Turbo Camaro SS se oye muy bien pero pues es un Camaro vale van vamos a ver al final si el Yetta se pone trucha le gana pero vamos a ver no no se puso trucha se lo comieron se lo comieron no salió no arrancó se lo comieron ahorita S10 el carril izquierdo entra al nuevo el carril derecho vean nada más esta S10 Twin Turbo todo el público presente el próximo fin de semana Supercopa aquí en Chihuahua la Supercopa presente aquí en Francisco Villa para más información ingresen a las páginas de Asquiles Speedway también a la página de Supercopa y también a partir de mañana van a encontrar toda la información en la página de Francisco Villa Fabricación de nubes del formayor aquí ya se disipó un poquito porque uno no deja no ve nada hay güeros se siente machín se siente se siente machín vamos bien desde Parral Chihuahua Lazos Speed and Beer haciendo de las suyas aquí en el Autódromo Internacional Francisco Villa muy buenos carros siempre trayendo estos muchachos de Lazos Speed and Beer saludos a todas las razas de Parral y a toda la raza que nos está viendo por estos y por estos hombres pasen a delitarse una riquísima zamburguesa salcaruana van por la zona de Vista de la zamburguesa salcaruana de la mañana zona de ganas pasa a disfrutar de la zamburguesa salcaruana pasen a disfrutar todo lo que tenemos de venta al invento Primo Díaz para que disfruten de estos grandes cerutos en el Autódromo Francisco Villa ahí viene nuevamente el RS3 uno que el mes pasado se logró colar a los 10 segundos 10 altos en el cuarto de milla y pues hoy andan aquí probando para sacar unos tiempazos nada más que el día de hoy está muy caliente el clima y por estar tan caliente pues bueno está más difícil hacer buenos tiempos saludos desde Chile gracias por sintonizarnos por seguirnos gracias por compartir la emisión nuevamente tenemos la Supercopa aquí en San Francisco Díaz Supercopa hay puntos de venta de boletos para que se metan a las páginas de Aquiles Speedway también tenemos la página de Supercopa va a ser una buena carrera entre este Zuru GCR 2000 creo que se va a poner contra aquel RS3 ya sé quién va a ganar pero seguramente le va a dar una buena pelea vamos a ver si se oye muy bien si se oye muy fuerte pero difícilmente va a ser las 11 medios pero nunca falta que nos sorprendan vamos a ver cómo brinca RS3 Zuru GCR 2000 vamos a ver vamos a ver cómo brincan los dos buena carrera Zuru ligeramente atrás RS3 adelante pero al final de los 400 metros Zuru Zuru estuvo buena esa carrera estuvo buena eso pasa cuando brincas en rojo automáticamente pierdes eso pasa cuando brincas en rojo pero eso es parte del show aquí vienen dos GLIs va a estar muy buena esta carrera va a estar muy buena esta carrera vamos a ver esta SS contra aquella Platinum Ford Explorer son buenos carros los dos la mamamóvil la mamamóvil se fue como si nada como si nada la Ford Explorer el mamamóvil poniéndole su arrastrada a la S10 SS fácil fácilmente vean ahora vamos a ver estos dos GLIs va a estar bueno el tiro vamos a ver gris negro muy muy fácilmente muy fácilmente y como si nada pero al final de los 400 vamos a ver que lado es el ganador lado derecho parecía que no pero se armó aquí viene la segunda parte de los lentos pero contentos lentos pero contentos ruido si hace en teoría ese lancer debería de correr duro este marchito o no pero ese lancer si debería de correr bastante duro voy lancer pues si todos vamos lancer pero como sea que sea el march se defiende se defiende yo les aviso cuando lleguen no tardan en llegar un rato más ahí van ya casi ya mero ya llegaron lancer este no es muy común este pyrul turbo pyrul turbo ah mira nomás por abajo mira nomás que chula completamente racing contra cirrus turbo ahí va el pyrul defendiéndose contra el cirrus turbo y vamos a ver si lo alcanza y pero la huevo mi chicarrito no pesa nada chingón chingón mira nomás que le hagan algunos ajustes y va a correr bien duro challenger una durango allá va el challenger como si nada fácilmente acá atrás tenemos otra carrera más chida este cabrón Z28 contra aquel corvette nitro y luego rojo va a estar bueno este tiro va a estar bueno este tiro rojo vamos a ver este LS1 dice ahí va a estar bueno el tiro también trae venenito ya lo escuché pues el tiro va a estar muy bueno va a estar chuflada vamos a ver ah que él también se oye escuchen los estrellazos del nitro dos nitreados muy buena la carrera muy buena la competencia no sé no sé cuál irle pero va a estar bueno el tiro vamos a ver vamos a ver al final de los 400 metros si es rojo o es gris vamos a ver vamos a ver listos rojo y así se pica el nitro desde abajo el rojo va adelante pero al final al final rojo bien rojo bien aquí vengo otra vez yo sin yo mi carro siguen sacándole no está moviendo las llantas el ajeno el ajeno corre duro eso eso es lo que queremos que corre duro no está moviendo las llantas esas llantas que le pusimos para que no patinara salieron salieron contraproducentes porque no las puede el rey azteca su nova turbo contra el ingen en su Z51 no las puede el S3 esas pinches llantas vamos a ver rey azteca inge salazar vamos a ver va a estar bueno el tiro carrerón el inge salazar adelante contra el rey azteca y al final de los 400 metros inge vamos a ver este duelo de GLI's hay buenos carritos GLI's duelo de GLI's rojo blanco hoy rojo hoy rojo vamos a ver el rojo va adelante nomás por el color vamos a ver al final va muy muy adelante muy fácilmente de que a que terminen de llegar camero ahí está este tiro este tiro este B8 AMG B8 Biturbo no sé pero creo que va contra este Yetta Yetta Turbo B8 Biturbo vamos a ver vamos a ver no sé qué esperan pero aquí seguimos recordamos nuevamente si ya les empezó la tripa hay riquísimas hamburguesas al carbón tanto en la zona de bits quieta AMG quieta va solo va solo vale mandalos ándalos juntos ándalos juntos quién no pues que le dé hey ale ale ni modo se fue la AMG la madre hace más ruido no quiso correr contra el AMG viene con qué pero no quiso vamos a ver este comprado con OnlyFans dice ahí no lo dudo el OnlyFans contra el AMARILLITO S300C contra este Daytona vamos a ver cómo les va a estos muchachotes con motores parecidos el OnlyFans contra el Daytona va a estar buena ¿cuál le van? OnlyFans Daytona Daytona OnlyFans y ahí van el 300 ligeramente adelante pero al final de los 400 metros vamos a ver cuál gana Daytona Daytona S4 Audi contra Camaro contra Camaro voy voy S4 y aquí y aquí está el inmigrante el inmigrante Marcos Chávez y su máxima turbo el inmigrante este carro que desde muchos años ha sido una leyenda aquí en Chihuahua y en México y en el mundo este carro que venció un día un Porsche 911 es toda una leyenda contra un BMW M4 que también es muy muy rápido pero este máxima este máxima es todo el rollo vamos a ver cómo les va a ir voy obviamente voy máxima voy y y valió madres creo que rompió las puntas efectivamente este es el poder del inmigrante que cuando hay agarre pues hay agarre se rompe este es el talón de Aquiles de ese increíble y poderoso carro estas puntas no aguantan el poder de este carro pero bueno suele pasar si hay agarre si hay agarre no pueden decir que no si hay agarre vamos a ir a dejarle al inmigrante su punta aquí está su su souvenir vamos a dejarse Marcos Marcos tu trofeo bueno ahí tu ahí estaba el souvenir del inmigrante tiene tanto poder ese carro que pues necesita puntas de mil caballitos aquí está el choqui el choqui esta madre a la china si es de verdad si es de verdad si anda si anda navajeando a alguien esa madre está chido el choqui loco aquí viene la maría con mucha puntería con sus mil quinientos caballos en acción mil quinientos caballos vamos vamos la maría en acción vean nomás ese pinche motorzote dos turbos increíbles mil quinientos caballos ahorita no hay quien le pegue a esta camioneta el día de hoy fabricación de nubes al instante la maría contra el WST va a estar bueno el tiro vale van camioneta la maría o el choqui la maría o el choqui vale van vale van digan escríbanlo por favor la maría el choqui parece lotería vamos a ver como se arrancan estos dos titanes la maría y su mucha puntería están listos 831 831 831 831 831 831 831 carrerón 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 de la maría con el choqui 880 en el cuarto de milla ay no mas si ahorita la maría es la número uno no está el unicornio ni la white Próximo fin de semana, la Supercopa, aquí en Chihuahua, el sotterno, Francisco Villa. Por primera vez en Chihuahua, en el Francisco Villa, la Supercopa. Y los pilotos de la ciudad lo van a acompañar a la Supercopa, próximo fin de semana. Lado derecho, fácilmente, fácil. Ingresan a las páginas de Achilles y Speedway, a la página de Supercopa, allí en la página de Francisco Villa, a partir de mañana. Oigan, qué bonito ronronea ese SRT, este Hellcat. Ronronea, ojito, ojito, ojito. Contra F-150, el carril derecho. Gatito, gatito. El otro, la F-150 no tiene nada que andar haciendo contra este gatito que ronronea, pero bonito. y se fue, y se fue, y se fue, y se fue como si nada, solo, básicamente. Se quedó ahí esperando, yo creo. Este, Camaro, ese, ese, se ve muy perro. Muy, muy perro. Vamos a ver qué tal quema, qué tal fabrica sus nubecitas. No, 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 no quiso fabricar nubecitas en el día de hoy. Pero, basta, se potenció. Fin de semana, fin de semana, fin de semana de Supercopa. Aquí en Supercopa, San Francisco Villa, grande esto. Con febrero de San Chihuahua, la Supercopa. Para más información, ingresen a las páginas de Aquiles Speedway, a la página de Supercopa. Vamos a ver cómo le va a este SS. Aquí viene un muy buen duelo de marcas. La clásica, Cobra, Cobra, Mustang Cobra, Camaro Z28, Ford contra Chevrolet, Dino Vega. Vamos a ver. ¿Cuál le va? Camaro, Mustang, Camaro, Mustang. Va a estar bueno el tiro, no sé cuál, pero va a estar bueno el tiro. Voy Camaro, voy Camaro, vamos a ver cómo nos va. Cobrita, Cobrita, Camaro, ya están listos. Brincó el Camaro, pero el Mustang ya muy adelante, muy fácilmente, como si nada. Y al final, justa. Se está empezando a poner, bueno este rollo. Eh, musicón y todo, mirá. Vamos a ver ese BMW, la guerra de BMW los dos. Se ve más chido el azul, vamos a ver qué tal les va. Vamos a ver qué tal nos va. BMW azul, ¿de dónde es? ¿Dónde estamos? Estamos en Chihuahua, México, en el autódromo Francisco Villa. Ahí van muy bien los dos BMWs. BMW naranja adelante, pero vamos a ver qué sucede al final de los 400 metros. Si el azul alcanza o no. Y el ganador es... Y el ganador es... Azul. Yeta Turbo. Yeta Turbo, fabricador de nubes. Contra... Camaro. Camaro SS. Se oye muy bien, se oye muy bien. Eso no lo podemos negar, pero vamos a ver contra aquel Camaro. ¿Yeta o Camaro? ¿Qué le va? ¿Yeta? ¿Camaro? ¿Camaro? ¿Yeta? ¡Pinche madre! Ya me quedé sin tímpanos a las chingadas. ¡India su madre! Me están zumbando los oídos. Y todo para que se quedara ahí el cabrón. ¡Sí, madre! Me zumban los tímpanos. Este es el Black Mamba. Muy duro jala este S3 Stage 2. Muy, muy duro, muy, muy rápido, con unos muy buenos tiempos. ¡Black Mamba! Vamos a ver. ¡Listo! ¡A ver! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡12-2! ¡Vienen muy buenos carros! ¡Vienen muy buenos carros! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Este lobito se oye machín. Lo único mal es que trae llantas de calle. Y con llantas de calle y seguramente la botellota de nitro que debe traer, pues no va a lograr despegar correctamente del suelo, pero vamos a ver si Ford Mustang o Ford Lobo. Las camionetas también corren y jalan bien duro. Vamos a ver. ¡Ven, no más! ¡Qué sorpresa! Es a Ford Lobo muy adelante, como si nada. ¡Imparable, es a Ford Lobo! ¡Es un seguidor, ese carnal! ¡Saludos! Desde el Autódromo Internacional, Francisco Villa para todo el mundo. ¡Qué buena carrera esa de la Ford Lobo! No parecía que iba a correr esa lobo y resultó ser muy rápida. ¡Guerra de lento! K-20 contra SR, Nissan contra Honda. ¡Aca está lo bueno! ¡Fabricación de nubes al instante! Autódromo, Francisco Villa, Chihuahua. ¡Fabricación de nubes al instante! ¡Mira nomás! ¡Ahí viene esta! esta 1500 la bonita, la negrita y una limpiadita más chula todavía pero aquí venimos a correr y por primera vez en Chihuahua la Supercopa, los esperamos este próximo fin de semana fin de semana de Supercopa aquí en su autónomo Francisco Niña gran evento de la Supercopa en Chihuahua las informaciones ingresan a la parada qué barro, qué bonito suena el turbote y en la página del Francisco Villa a partir de mañana vamos a pintar con toda la información viva México dijo alguien por ahí desde el Autódromo Internacional Francisco Villa para todo el mundo aquí estamos en los arrancones en Chihuahua y allá va la negrita a la chinga esta sí traía ganas de correr esta negrita muy pero muy bravo un muy buen tiempo seguramente un muy buen tiempo bueno vamos a pausar un momento compañeros amigos y seguidores vamos a pausar un momento porque le van a dar mantenimiento ahorita por un momento a la pista le van a dar mantenimiento entonces muy probablemente ahorita regresemos un ratito más aquí a los arrancones entonces mientras los invito a todos y cada uno a que pasen y le den una miradita a los más de 500 videos que tenemos en nuestro canal de Tik Tok pasenle pasenle denle una miradita déjenos su corazoncito compartan la transmisión compartan los videos si alguno les gustan aquí estamos cada mes para ustedes transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes desde Chihuahua Chihuahua México vamos a parar un momento quiero darle las gracias vamos a tomar algo de líquido algo de comer y regresamos mientras hay más de 500 videos en nuestro canal para que los vean y se entretengan un rato hay muy muy buen material del inmigrante muy buen material de los exóticos y tenemos Camaros 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 Corvette Ferraris Porsche Lamborghinis y una gran gran cantidad de Camaros Camaros carbón mientras en lo que le dan una buena limpiada a la pista y reanudamos los arrancones los invito a que vean todos nuestros videos y pues se les agradece su permanencia y el hecho de estar aquí con nosotros vienen carros muy buenos vienen carros muy muy buenos mi Dani le damos otra vez ah muy bien ah vas contra vas contra mi vas contra mi muy bien tú muy bien muy bien tú que eres yo vas contra él muy bien no se están moviendo no se mueven nada no se mueven nada hay que subirlas no bajarlas no se mueven nada te lo juro la vi entonces hay que subirlas a 35 porque no se están moviendo si también cañonas no las puede a ver si pudiéramos cambiarlas bueno vamos aquí a afilarnos en lo que siguen haciendo cosas y chequeos vamos a afilarnos pasen a ver nuestros videos ah esta es bueno vamos a detenernos un momento y vayan a ver todos los videos que tenemos en el canal más de 500 videos y ahorita regresamos amigos muchas gracias a todos y ahorita nos vemos y ahorita nos vemos y ahorita nos vemos y ahorita nos vemos y ahorita nos vemos